La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores. La telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian. El mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud. Al servicio de la comunidad. Fundación Valle del Lili. Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Marcela Valenzuela, radióloga de la Fundación Valle del Lili. Está conmigo el doctor Julián Eduardo Grisales, residente de tercer año de Radiología y Mágenes Diagnósticas, quien nos va a presentar el tema de trasplante hepático antes y durante el trasplante, lo que el radiólogo debe saber. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar. Muy bien, entonces, como nos habló la doctora Lina, vamos a empezar con nuestro tema de trasplante hepático antes y durante lo que el radiólogo debe saber. Mi nombre es Julián Grisales, soy residente de tercer año de Radiología y Mágenes Diagnósticas de la Universidad de Icesi en conjunto con la Fundación Valle del Lili. Entonces, vamos a hablar un poquito de los objetivos de esta charla. Entonces, la idea es que cuando terminemos vamos a evaluar cuando tengamos un paciente que se verá evaluado un trasplante hepático, a quién lo vamos a hacer, por qué y cómo. Vamos a hablar un poco de la anatomía radiológica, lo esencial y algunos tips. ¿Qué necesita saber el cirujano antes y durante el trasplante? Y vamos a hacer un aprendizaje basado en casos que fueron realizados antes y durante el trasplante mediante un acercamiento multimodal. Entonces, para hablar un poco de la introducción, bueno, entonces recordar que nuestra institución, que es Fundación Valle del Lili, es la única institución del suroccidente colombiano que realiza trasplante hepático pediátrico con donante vivo, con una supervivencia a los 5 años que oscila entre el 60 y el 90% y que este efectivamente es un procedimiento que definitivamente es salvador de vidas. En las cifras que fueron realizadas hasta 2022, se han realizado aproximadamente 1.113 trasplantes desde 1996 en nuestra institución. Esto para mencionarles que hasta septiembre del 2023, Colombia logró aproximadamente 1.166 trasplantes efectivos, que fueron más o menos 21% más que el año 2022, y el trasplante hepático, pues a esa fecha eran 232 trasplantes aproximadamente. En cuanto a la epidemiología, entonces quería resaltar que para nosotros que somos la seccional Valle del Cauca, como lo podemos observar acá, tenemos que para nuestra secretaría departamental se realizaron aproximadamente 46 trasplantes de origen cadavérico, 15 trasplantes con paciente vivo y para un total de 61 trasplantes para el año 2022. Comparativamente con lo que mencionaban en las cifras previas, para un total de 232 trasplantes, vemos que es una cifra que es bastante relevante porque para el total del año 2022 se realizaron 243 trasplantes y para esta fecha solamente estaban en septiembre, entonces es un procedimiento que ha crecido bastante y pues en el cual debemos estar bastante informados. Para nosotros como Fundación Valle del Lili, tenemos que para el 2022, como tal, de trasplantes cadavéricos se realizaron aproximadamente 29, 13 trasplantes con donante vivo y para un total de 42 trasplantes para el 2022, pero es una cifra que ha venido creciendo recientemente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación pre-transplante? Pues para esto requerimos un equipo multidisciplinario en el cual va a haber una comunicación constante entre el clínico, el quirúrgico y el personal de imágenes diagnósticas, donde tenemos que tener siempre en cuenta los datos clave y datos clínicos del paciente y tener muy claro cuáles son los protocolos para el receptor y para el donante. Entonces, respecto a las indicaciones, entonces tenemos que van a haber varias condiciones que nos van a hacer que el paciente pues sea llevado precisamente a un trasplante hepático como lo son la cirrosis alcohólica, la hepatitis crónica, los tumores hepáticos primarios, la colestasis intrapática y obstructiva, la falla hepática fulminante, patologías metabólicas y otras condiciones como por ejemplo el bucciari, la cirrosis inducida por nutrición parenteral y el trauma. Hay unas condiciones que deben cumplirse siempre en los pacientes y por eso es importante el workup y el trabajo pues multidisciplinario y saber escoger muy bien pues ese paciente que va a ser llevado a ese trasplante. Por ejemplo, pacientes que tengan cirrosis alcohólica debió haber suspendido la ingesta de licor por lo menos seis meses antes del trasplante, tratamiento para el abuso del licor y una fuerte red de apoyo psicosocial. Como sabemos, pues son pacientes que no solamente van a ser limitados a ese acto quirúrgico, sino también a esa evaluación posterior constante, poder realizar un seguimiento y poder continuar el tratamiento pues para su trasplante posterior. La hepatitis crónica pues que sea hepatitis autoinmune, consumo crónico de sustancias, pero que ya hayan tenido estos mismos criterios que para la cirrosis alcohólica, la cirrosis criptogénica o hepatitis crónica activa. Los tumores primarios pueden ser patos carcinomas patocelular grado 1-2, ya vamos a ver un poco de esto. Para la colestasia, entonces, que pacientes con cirrosis vilar primaria, con la ingitis esclerosante, fibrosis quística, en fin, síndromes genéticos, la falla hepática fulminante por toxicidad medicamentosa, toxinas, hepatitis viral, etc. En cuanto a las contraindicaciones, entonces tenemos unas contraindicaciones absolutas y otras que son relativas. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, pues definitivamente, en una paciente que tenga una cirrosis activa, una infección no controlada, pues digamos que solamente por epidemiología, primero hay que hacer todo el control de eso para poder ser un receptor. Paciente, pues evidentemente, muerte cerebral, HIV, estadiosida, sin control, malignidad extrahepática, patología cardiopulmonar severa, anormalidades anatómicas que no permitan la compatibilidad con el donante, mayor de un 25% de infiltración grasa, y la inabilidad para seguir el régimen médico o que tenga una red de apoyo que no permita el adecuado seguimiento de estos pacientes. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, pues aquí volvemos a la infección por HIV. Esto es muy, esto digamos que ya ha cambiado debido a que depende del seguimiento y las posibilidades de hacer un adecuado tratamiento de nuestros pacientes, pacientes con colagio carcinoma, la edad y pues la inestabilidad psicológica o pues las dificultades para el seguimiento de estos pacientes. Entonces, para hablar un poquito del carcinoma patocelular, que es una de las indicaciones principales de estos trasplantes cuando tenemos unos estadios tempranos, pues esta es una neoplasia que es la más común, la neopatio hepática primaria más común, la segunda en adultos, perdón, la segunda en niños, y pues es la tercera causa de muerte más común a nivel mundial. Entonces, es relevante pues poder darles una oportunidad de vida a estos pacientes. Esto se debe a los ciclos de injuria y regeneración a los cuales está siendo sometido el paréntesis hepático, pues como sabemos pues todos los actores de riesgo para el carcinoma hepatocelular, como por ejemplo la cirrosis alcohólica o la exposición a tóxicos y pues debido a que el carcinoma hepatocelular tiene suplencia por la arteria hepática y no por los radicales portales, entonces pues vemos que el abordaje quirúrgico puede ser presentado pues como para el manejo por trasplante. Entonces, en cuanto a pues continuando hablando de carcinoma hepatocelular, para ser candidato a trasplante pues necesitamos un tumor que sea grado 1 o grado 2 que sea menor a 5 centímetros en su diámetro mayor que no tenga evidencia de compromiso extrahepático ni invasión macrovascular y vamos a dar prioridad a los pacientes que tengan un estadio T2 con un score MELT que sea menor a que sea aproximadamente de 22. Es importante tener en cuenta esto de los criterios MELT que es un workup de criterios pues que se hacía previamente para los pacientes que presentaban enfermedad hepática pues no correspondiente a trasplante sino simplemente para enfermedad hepática terminal y pues a los pacientes que tienen un MELT bajo pues que pueden sobrevivir sin el trasplante y que pueden todavía pues esperar digamos que no no entrarían en el criterio y en los pacientes que tienen un alto riesgo de recurrencia para carcinoma patocelular es decir que tienen un T3 o tienen un MELT demasiado alto este score va entre 6 y 40 aproximadamente siendo 40 pues el más severo entonces pues estos pacientes no tendrían criterio por severidad para esto vamos a utilizar no solamente los criterios clínicos sino también criterios de laboratorio como bilirubina CNR y creatinina y vamos a utilizar también pues los criterios de MILAN que estos ya son criterios estructurales en los cuales como ya les había dicho vamos a tener un tumor que sea menor a 5 centímetros o menos de 4 tumores que sean menores a 3 centímetros en total entonces para hablar un poquito de la anatomía básica entonces recordemos que el hígado se divide en los segmentos de coinol los cuales están divididos pues por la forma en la cual está irrigado el hígado por la arteria hepática la radical portal la vía biliar y las venas supra hepáticas entonces las venas supra hepáticas van a hacer la división segmentaria vertical y las estriadas portales van a hacer la división segmentaria horizontal en la cual vamos a tener estos segmentos que son del 1 al 8 siendo el 4 dividido en dos segmentos que son 4A segmento superior y 4B el segmento inferior y pues como podemos ver acá la ilustración pues es importante tener en cuenta estos segmentos y esta anatomía porque pues con esto es lo que vamos a hacer la evaluación del paciente para determinar cómo vamos a revisar ese trasplante entonces hay tres tipos de trasplante hepático principales en este momento entonces que son el trasplante condonante vivo el trasplante condonante cadavérico que sigue siendo la modalidad de trasplante más frecuente y el trasplante split graft que es una técnica de trasplante en la cual lo que hacemos es aprovechar ese hígado del paciente condonante cadavérico en dos segmentos para poder pues darle la oportunidad a las personas que tengan trasplante pues con un solo individuo donante entonces para hablar un poco del trasplante condonante vivo aproximadamente es el 10% de todos los trasplantes realizados en adultos es decir que pues ha venido en ascenso con el tiempo y pues debido a que ya tenemos la posibilidad de realización en instituciones como la fundación pero pues todavía nos quedamos cortos pues comparados con el trasplante hepático cadavérico para hacer este tipo de trasplante pues lo que se va a realizar es una hemihepatectomía que quiere decir que vamos a utilizar la mitad de los segmentos hepáticos aproximadamente y vamos a tener pues solamente un tamaño menor del injerto pero debido a esto pues sobre todo en los trasplantes que son en niños vamos a tener menos complicaciones en el donante y pues en el receptor vamos a tener en cuenta que hay que hacer la evaluación total no solamente el donante sino el receptor y para esto vamos a emplear unas técnicas de imágenes que vamos a ver un poco más adelante entre ellas pues vamos a tratar de calcular el ratio entre el índice de masa corporal y el peso del injerto que debe ser idealmente mínimo pues entre 1 a 100 y pues usualmente suele dividirse pues en si vamos a utilizar los segmentos derechos o los segmentos izquierdos del hígado donante y pues para esto pues generalmente se realiza una hepatectomía que en el caso de que pues si la hepatectomía derecha incluyendo los segmentos 5 al 8 como los vimos previamente se utiliza solamente si el volumen de los segmentos izquierdos que serían pues los segmentos 1, 2, 3 y 4 son menores al 30% si son mayores al 30% pues es ideal utilizar más bien los segmentos izquierdos entonces para hablar un poquito de la imagen enología prequirúrgica utilizando pues el donante vivo entonces tenemos que vamos a tener en cuenta tres objetivos en la evaluación del donante que es ver la anatomía ver si tiene patología subyacente y hacerle una bulmetría entonces para ver la anatomía pues la idea es que tenemos que tratar de entender muy bien cuáles son la anatomía general y las variantes anatómicas entonces ver si los vasos están permeables si tiene alguna variante que nos pueda ser relevante para el procedimiento quirúrgico y si hay alguna discordancia entre el donante y el receptor en cuanto a la patología pues vamos a tener si tiene esteatosis o hepatopatía si tiene alguna neoplasia oculta o si tiene alguna lesión extrahepática y mirar a ver cuál es el remanente entonces para el donante el remanente mínimo que debe tener el hígado pues para poner una adecuada regeneración debe ser al menos mayor al 30% sino pues si hay una discordancia entre esto y el receptor pues efectivamente no puede ser donante porque estaríamos arriesgando pues obviamente la vida de este paciente hay que planear muy bien si vamos a utilizar los segmentos izquierdos o los segmentos derechos y pues vamos a poder hacer una propuesta quirúrgica mediante ese uso de la volumetría dentro de las complicaciones del receptor y el donante es importante en esta etapa tener en cuenta el síndrome pequeño para el tamaño o small for size en el cual como les mencionaba si el remanente hepático es menor al 30% pues entonces el paciente va a llegar a tener pobre producción biliar una colestasis prolongada puede llegar a tener una síntesis intratable dificultades con congestión y pérdida del injerto o en su efecto pues del hígado donativo en caso tal pues de que sea el donante que presente pues ese pequeño tamaño entonces en este caso pues lo que les mencionaba vamos a utilizar el trasplante de segmentos derechos o de segmentos izquierdos entonces hay varios tipos en los cuales vamos a utilizar en general se divide pues en cuatro que es el derecho el derecho extendido el izquierdo o utilizando el izquierdo con el segmento 1 que sería el lóbulo caudado entonces ahí tiene unas ventajas y unas desventajas entonces en este caso en el derecho pleno solamente vamos a emplear los segmentos 5 al 8 sin la vena suprapática media es un es un injerto que tiene en general mayor tamaño pero debido a que no estamos utilizando la vena suprapática media puede llegar a tener mayor congestión a menos que pues nosotros logremos que por parte de cirugía se reconstruyan esas venas para los segmentos 5 y 8 y puede haber más complicaciones en cuanto a la narcostomosis del conducto hepático para el derecho extendido pues entonces vamos a utilizar los mismos segmentos pero a este le vamos a incluir la vena suprapática media que va a evitar esa congestión que teníamos en el trasplante de segmentos derechos solos pero pues obviamente para el donante es más complicado porque lo estaríamos dejando solamente pues con la vena suprapática izquierda para los trasplantes izquierdos pues es mucho mejor para el donante porque obviamente pues debido a la anatomía y a un uso de menor tamaño pues como los segmentos tiene menores complicaciones vamos a utilizar los segmentos izquierdos y necesitamos aquí si utilizar la vena suprapática media ya vamos a explicar por qué y pues de cuanto a las desventajas digamos que lo mayor sería la posible torsión del injerto o una obstrucción de flujo pues por tener un menor tamaño pero pues este sería el injerto ideal y en algunos casos pues vamos a utilizar ese segmento 1 en el cual vamos a utilizar también el lóbulo caudado que pues obviamente estaríamos añadiendo ese lóbulo caudado a nuestro trasplante pero pues esto implica hacer una reconstrucción de viabilidad para ese segmento 1 que como lo vemos en anatomía este segmento tiene su triada portal específica de drenaje y de aporte hacia el mismo por lo cual pues obviamente eso complica un poquito más el procedimiento quirúrgico entonces como vamos a hacer la valoración de si vamos a utilizar un trasplante derecho o izquierdo entonces pues esta es una una tabla que perdón un mapa que encontramos en este artículo que es del 2020 en el cual empleamos uno de los criterios importantes y es esa relación entre el volumen del injerto calculado por volumetría y el peso del paciente en multiplicado por 100 donde ese índice de injerto peso receptor pues lo ideal es que sea por lo menos de 0,6% entonces en caso tal de que el paciente pues nosotros estemos pensando en hacer uso de los segmentos del lado derecho pues de un paciente donante vivo y pues sea menor al 0,6% pues en este caso no podríamos utilizar ese hígado porque no alcanzaría para entregarle pues a ese paciente ese valor que se requiere por lo cual pues entonces es que diríamos utilizar un donante cadavérico o un donante vivo dual por ejemplo en pacientes que son más pesados o hay una dispertencia pues como tal en el tamaño para los pacientes pues que efectivamente en el derecho sí sea mayor al 0,6% entonces aquí vamos a ver el remanente hepático para el donante esto es hablando del receptor si el donante tiene un remanente menor al 30% pues tampoco podemos usar ese donante porque pues como ya vimos va a tener múltiples complicaciones y no no permite el suficiente tejido para un funcionamiento adecuado del paciente y si el remanente hepático es mayor al 30% pues efectivamente vamos a utilizar un trasplante pues de segmentos derechos y en el caso de los segmentos izquierdos entonces vamos a ver si el paciente en la relación del volumen y peso está entre el 0,6 y 0,8 o mayor al 0,8 pues entonces lo ideal sería utilizar el izquierdo o si está aquí como en esta zona gris entonces tendríamos que ver qué tanta hipertensión por tal tiene el paciente la urgencia del paciente el MELT si se hace como más hacia el índice de severidad y pues la edad del paciente para determinar si requeriría uno de estos dos trasplantes entonces esta es como la forma en la que nosotros lo vamos a realizar comparando no solamente la relación del volumen y el peso del receptor sino también teniendo siempre en cuenta el donante entonces cómo vamos a hacer toda esta valoración pues por medio del protocolo que está más indicado pues cuando nosotros vamos a hacer la evaluación pre quirúrgica y es angiotap entonces vamos a ampliar un tipo de angiotap que sea angiotap trifásico de hígado en el cual vamos a tener tres fases principales que son la fase bueno cuatro fases principales que en este caso pues sería la fase simple pero también tendríamos la fase arterial portal y venosa esto para poder hacer la evaluación completa de todos los vasos que van a ser reconectados pues en este paciente y para el medio de contraste y este pues es un estudio que requiere efectivamente pues el uso de medio de contraste en el cual vamos a utilizar entre 50 y 100 centímetros cúbicos de contraste yodado y pues debido a esto pues entonces vamos a adquirir estas tres fases primero más tempranas y luego más tardías y vamos a utilizar cortes volumétricos con reconstrucciones en múltiples planos para lograr seguir la anatomía que a veces es más complicada y con un ajuste automático de KVP que es el que hacemos nosotros acá entre 100 a 120 aproximadamente entonces para ver un ejemplo de cómo nosotros hacemos la evaluación de la anatomografía entonces les traigo este primer paciente masculino de 35 años con un extratacto y fásico en diferentes fases aquí en la imagen de la izquierda vemos una fase arterial la imagen central vemos una fase portal y en la imagen de la derecha vemos una fase venosa en la cual pues se representan cada una de las estructuras de mejor manera en el caso del lado izquierdo vemos esa arteria hepática con sus ramas derecha e izquierda adecuadamente representadas sin trombosis en una corte coronal oblicuo con MIP aquí también vemos un corte coronal de la vena porta donde vemos toda su extensión inclusive hasta el segmento en el cual confluye con la vena mesentérica superior y la vena esplénica vemos en el el concluente pues espleno portal adecuadamente representado con su con sus ramificaciones normales y vemos las venas suprahepáticas en este caso vemos venas suprahepáticas derecha media e izquierda vemos una venita suprahepática accesoria pues que es importante reportarla en este caso para la planeación quirúrgica como tal entonces nosotros con estas imágenes las podemos llegar a procesar en un sistema de post pues valga la redundancia de post proceso para realizar el estudio volumétrico que sería este un ejemplo en el cual podemos llegar a saber por medio de la distribución de esas venas suprahepáticas el volumen en centímetros cúbicos o pues en mililitros de cuánto cuánto volumen tiene ese hígado representado por cada una de las venas y podemos llegar a hacer propuestas quirúrgicas con el equipo de cirugía por eso es tan importante el manejo interdisciplinario de estos pacientes en el cual pues vemos que aquí vemos representadas las tres venas y en este caso vemos una propuesta en la cual pues queda mil cuatrocientos centímetros cúbicos de los segmentos derechos y seiscientos veinticinco de los segmentos izquierdos al hacer pues la redistribución para el planeamiento quirúrgico en la cual pues según este volumen lo vamos a comparar con nuestro paciente receptor y vemos si efectivamente es suficiente pues para sufrir las necesidades metabólicas de nuestro paciente entonces en cuanto a la imaginología pre quirúrgica del receptor importantísimo pero y de elección pues hacer la evaluación con una resonancia abdominal para tratar de evaluar según pues la patología de base sobre todo pues como tenemos pacientes que son con cirrosis con enfermedad hepática pues de tipo neoplástica la resonancia magnética nos ayuda a hacer la evaluación de estos pacientes y de todas sus posibles patologías que presenten en el paréntema pero pues si vemos que a pesar de que nosotros en la resonancia con las secuencias que nos permiten ver la vasculatura nos quedan dudas podríamos llegar a necesitar un antio-tacto trifásico para ayudar a evaluar esa vasculatura que de pronto es de difícil seguimiento en el receptor tenemos básicamente tres objetivos también que es anatomía nuevamente ver patologías subyacentes es decir un paciente es hepato carcinoma tiene enfermedad de vías biliares tiene enfermedad metastásica y comparar según el peso pues si esa volumetría que hicimos en el donante pues es suficiente para nuestro receptor en cuanto al trasplante de split graft lo que les mencionaba lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el hígado del paciente durante cada avérico y lo vamos a dividir en dos el clásico es que vamos a utilizar los segmentos los segmentos derechos pues para el adulto y para el niño pues los segmentos izquierdos puede ser desde el lateral izquierdo o izquierdo completo y pues generalmente los niños que son menores a 30 kilos incluso podemos llegar a utilizar únicamente los segmentos 2 y 3 si son suficientemente compatibles en cuanto a la anatomía para pues tratar de mejorar y maximizar la capacidad de paréntema que vamos a aportarle a dos pacientes al mismo tiempo se puede hacer una volumetría preparatoria de ese hígado que va a ser donado pues para tratar de maximizar los resultados pero pues esto depende pues ya del equipo quirúrgico y de si se realiza este tipo de trasplante porque pues se requiere un tiempo en mesa para hacer la separación de este hígado entonces en cuanto a la anatomía vascular y los segmentos hepáticos pues aproximadamente en cuanto a las series de casos solo el 10% de los pacientes que son donantes vivos tienen criterio de exclusión por anatomía para ser donantes más o menos en un 55% de todos los casos los pacientes van a tener una arteria hepática canónica es decir como la variante de la normalidad la mayoría de las arterias hepáticas van a tener una variante pues o sea aproximadamente el 50% de las arterias hepáticas van a tener variante en general la vena hepática media también puede tener variantes y puedes llegar a hacer la recolección pues del material sanguíneo desde los segmentos 4A hasta incluso el 8 y en general para nosotros hacer el plano de disección cuando vamos a utilizar los segmentos derechos es importante que cuando hagamos el cálculo volumétrico esta volumetría no puede ser menor a un centímetro a la derecha de la vena suprapática media debido a que como allí se encuentra generalmente localizado el lecho vesicular entonces estas volumetrías tienen que ser muy precisas y deben tener siempre en cuenta la parte pues de la anatomía venosa para una adecuada disección el plano de disección en caso tal del uso de los segmentos izquierdos generalmente se hace a través del ligamento falciforme pero nuevamente lo menciono depende más que todo de la anatomía vascular y es importante tener en cuenta también para los radiólogos las venas hepáticas accesorias que tengan un calibre mayor a 5 milímetros hay que reportárselas al cirujano porque suelen requerir anastomosis adicionales debido a que si esta vena se deja sin una adecuada anastomosis pues puede llegar a presentar en el paciente congestión del injerto y pues con las complicaciones pues que puede desencadenar con esto entonces pues es importante siempre mencionarlo entonces para hablar entonces de estas variantes entonces estas son las variantes anatómicas más comunes de la vena porta en general la más usual es la que ustedes ven en la parte superior izquierda de sus pantallas en la cual llega la vena porta al hígado pues por medio del hilo hepático y se divide en dos ramas que sería la rama derecha y la rama izquierda en las cuales pues la rama del lado derecho se divide pues en estas dos ramas que son anterior y posterior y del lado izquierdo se divide pues en estas tres ramas que van para los segmentos correspondientes y así sucesivamente pero pues esta digamos que son las ramas centrales son la anatomía más importante para nuestros cirujanos pero podemos tener variantes tan diversas como por ejemplo que las ramas salgan directamente del tronco principal de la porta o que tengamos la ausencia de estas ramas y todas sean presentes en un drenaje desde los segmentos izquierdos en fin las variantes son múltiples y pueden llegar a presentarse hasta el casi 40% de los casos entonces por eso es importante también determinar la vena porta en cuanto a la arteria hepática tenemos múltiples variantes como les decía más del 45% de la anatomía de la arteria hepática es variante aproximadamente el 80% de los casos de la arteria hepática derecha proviene del tronco de la arteria hepática propia y la arteria hepática izquierda en el 75% de los casos pues viene de la arteria hepática propia pero puede presentarse incluso proveniente de segmentos distales de la arteria hepática común puede presentarse desde la vena de la arteria mesentérica superior desde la arteria esplénica desde el tronco celíaco directamente y no como tal de la arteria hepática propia en fin tenemos múltiples variantes arteriales que debemos identificar siempre cuando hagamos la valoración de nuestras tomografías entonces para presentarles algunas de las variantes que nosotros hemos visto en nuestra historia entonces tenemos por ejemplo este angiotag trifásico en fase arterial con una proyección coronal oblicua en la cual vemos que esa arteria para el segmento 4 se origina de la arteria hepática derecha esta variante puede presentarse aproximadamente hasta en el 50% de los casos y pues implica que esta arteria para el segmento 4 es independiente y hay que hacerle una anastomosis adicional vemos aquí también que no solamente se origina necesariamente de la arteria hepática derecha sino que también se puede originar de la arteria hepática izquierda en este caso vemos un paciente femenino de 46 años de edad donde pues hasta el 25% de los casos se puede llegar a presentar y vemos aquí que la distribución de las venas suprapáticas en general era normal y pues tenía una volumetría usual también podemos tener hallazgos incidentales como por ejemplo en este caso en este paciente cuando estamos haciendo la volumetría vemos estas imágenes hiperdensas en estas secuencias con máxima intensidad pues OMIP y vemos que efectivamente se correspondía pues con que el paciente presentaba una colilitiasis entonces es importante determinar que el paciente tenga otros hallazgos adicionales como por ejemplo este que presenta infección u otros hallazgos otras variantes anatómicas entonces por ejemplo la arteria hepática izquierda proveniente de la arteria gástrica izquierda es decir vemos aquí el tronco celíaco vemos como va saliendo la arteria hepática derecha y sus ramas y vemos que esta arteria hepática izquierda proviene de otro lugar es decir viene aquí saliendo junto con la gástrica izquierda que se venía aquí saliendo pues hacia la porción superior del abdomen y esta ramita que vemos acá pues era la arteria hepática izquierda pues que es efectivamente variante y pues complica más el tema pues quirúrgico porque ya sabemos que los segmentos izquierdos están irrigados desde otra parte y este es un paciente femenino de dos años otras variantes entonces vemos también la salida de la arteria hepática común pues común directamente desde la arteria mesentérica superior entonces vemos aquí el tronco celíaco que no está sacando arterias para los segmentos hepáticos y vemos la arteria mesentérica superior inmediatamente inferior al tronco y va saliendo aquí esa arteria hepática en un paciente en una paciente femenina de 30 años pues que también es importante al momento de realizar la valoración otras variantes que podemos también tener es las venas suprapáticas en este caso digamos que las variantes de las venas suprapáticas son un poco menos complejas porque pues podemos llegar a hacer unas anastomosis adicionales como lo mencionaba y en este caso lo más importante es determinar qué segmentos drena cada vena para poder saber si se puede hacer el corte como se debe hacer usualmente o si requieren una ampliación si requieren usar más o menos segmentos o si requieren hacer anastomosis adicionales como vemos acá por ejemplo en estas venas accesorias suprapáticas entonces en este caso quería mostrarles este caso de una paciente femenina de 40 años de edad en la cual al hacerle pues toda la evaluación vemos que tiene las venas hepáticas accesorias que salen directamente desde la vena cava inferior desde un segmento mucho más distal para perdón más proximal para el drenaje de los segmentos 6 y 7 que no salen directamente desde las venas suprapáticas arriba sino que salen por acá mucho más inferior entonces esto también es importante pues en el momento del entrenamiento quirúrgico y aunque el paciente tenía aparentemente sus tres venas suprapáticas en el margen superior pues vemos que a pesar de esto los segmentos 6 y 7 estaban siendo drenados por esas venas accesorias y pues en este caso pues la velula volumetría del paciente a pesar de que se realizó pues de esta manera nos vemos que aquí faltaban las venas accesorias que son estas que quedaron representadas en esta porción posterior pues en este color un poco más rosadito y que correspondían pues a esas venas accesorias para los segmentos 6 y 7 entonces ¿cómo vamos a hacer la disección quirúrgica? entonces pues al donante vivo se le hace la resección pues de sus segmentos izquierdos y pues posterior a esta resección entonces hay una reanastomosis de la porta de la vía biliar con un ascenso pues de una asada de duodeno haciendo una anastomosis bilioentérica directa y una anastomosis pues de la arteria hepática y en caso tal de que se dejen los segmentos izquierdos entonces pues este ascenso debe ser más pronunciado de una asa intestinal para hacer la anastomosis bilioentérica y vamos a emplear la vena porta pues de manera completa y la arteria hepática generalmente no se realiza digamos como una resegmentación sino que se deja la arteria hepática como tal completa para los segmentos izquierdos a menos de que tenga una variante y para el paciente pues que va a ser receptor de injerto hepático completo entonces tenemos tres técnicas especiales de reconstrucción de las venas suprapáticas entre las cuales tenemos la técnica clásica la técnica piggyback y la técnica de cabostomía lateral vamos a ver cada una de ellas entonces para evaluar la técnica clásica tenemos que lo que se hace es que hay una una reanastomosis pues tanto de la arteria hepática como de la porta de la vía biliar esto es para todos los injertos y en la técnica clásica vamos a tener una cabostomía completa utilizando la vena cava inferior del donante en su totalidad con anastomosis hacia la vena cava inferior del receptor entonces en este paciente de nuestra institución vemos que vemos las grapas quirúrgicas en la porción superior y las grapas en la porción inferior donde se injertó esa vena hepática común perdón vena cava inferior que pena del donante hacia el receptor y pues ahí hay un adecuado flujo de ese injerto completo otra técnica es la técnica piggyback en la cual lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar solamente este segmento de la vena cava inferior de nuestro paciente anastomosándolo a las venas al tronco de las venas suprapáticas del receptor y empleando pues así todas las venas suprapáticas del donante para lograr pues así una mejor perfusión esta técnica digamos que ha tenido un excelente uso debido a que nosotros vamos a conservar casi en su totalidad la vena cava inferior y solamente vamos a utilizar este segmento de las venas del tronco de las venas suprapáticas del receptor y pues vamos a evitar probables fugas o lesiones de esa vena cava inferior la cual va a quedar intacta entonces en este caso vemos la técnica piggyback en la cual vemos la vena cava inferior del paciente que no ha sido tocada y vemos pues aquí la anastomosis con el tronco de las venas suprapáticas de nuestro paciente y vemos aquí como si tuviera dos venas cava inferiores pero en realidad corresponde a esta técnica piggyback en la cual se termina ligando la porción inferior de esa vena cava inferior del donante hacia el margen inferior pues del hígado que va a ser donado y finalmente tenemos esta técnica pues que es la cabostomía lateral es una técnica que también ha demostrado bastante éxito en la cual tampoco se diseca la vena cava inferior sino que simplemente empleamos la totalidad del segmento de la vena cava inferior del donante y se hace pues un attachment o una sutura pues una anastomosis hacia la vena cava inferior del paciente evitando así pues como el pues dejar ese piggyback en la porción más inferior sino que utilizamos esta cava adyacente y nos permite una mayor capacidad de drenaje desde la parte hepática hacia la vena cava inferior y pues es una técnica que digamos es una técnica que no no es tan usada pues por nosotros pero que ha demostrado según los estudios pues que es bastante eficiente y pues vamos a hacerles una anastomosis lateral-lateral como la vemos acá para la reconstrucción de la arteria hepática es importante que la longitud y el calibre de esa arteria debe ser lo mejor posible por lo cual en este caso en nuestro paciente vemos pues como se utiliza el lado izquierdo la arteria hepática del receptor perdón del donante y aquí vemos la arteria hepática del receptor que generalmente pues ya saben que tiene su división en derecha e izquierda lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una disección de esa bifurcación primaria de esa arteria hepática común en su rama derecha e izquierda para hacer como una boca de pescado la cual tiene un mayor tamaño y sea anastomosa a la arteria hepática del paciente tratando de dejarla lo más extensa posible sin producir acodamientos y así permitir un mejor calibre para la realización del trasplante entonces pues esta es una de las técnicas especiales para la reconstrucción de la arteria hepática dentro de los otros hallazgos incidentales que también tenemos que encontrar recordemos que también podemos ver neoplasias entonces este era un paciente que iba a ser donante hepático masculino de 42 años y vemos en la tomografía esta imagen hipodensa con un realce menor pues al del paréntesis hepático en la fase en la fase pues de venas suprapáticas pero en la fase arterial vemos que tiene un realce heterogéneo y que a pesar de que se le había hecho pues todo el manejo biométrico se realizó una resonancia magnética para mejor caracterización de esa lesión evidenciando pues que efectivamente tenía una masa la cual era hipointensa en secuencias potenciadas en T2 que presentaba un realce temprano con la administración del medio de contraste un lavado en la fase venosa que presentaba una discreta restricción a la difusión con representación en secuencias de ADC y pues que efectivamente correspondía a un paciente que presentaba un hepatocarcinoma entonces es importante siempre hacer la evaluación completa de nuestros pacientes porque pues podemos tener casos tan desafortunados como este ya hablando ya no sólo de la evaluación pre quirúrgica sino de la evaluación ecográfica intraoperatoria entonces es importante tener varios criterios en mente entonces para esto vamos a utilizar un transductor convexo de 2 a 5 megahertz en el cual vamos a tratar de hacer que el ángulo del transductor tenga una inclinación menor a 60 grados con respecto al eje longitudinal del vaso y vamos a hacer una evaluación en escala de grises de las estructuras vasculares y también vamos a hacer una evaluación en doppler color y una evaluación espectral como lo vemos aquí pues realizado en un procedimiento específico pues de un paciente nuestro que había acabado de recibir pues su trasplante hepático entonces para la evaluación intraoperatoria arterial entonces vamos a tratar de buscar en la anatomía pues esa arteria hepática tanto proximal como en su región periférica y demostrar la presencia del espectro arterial en el cual presenta una aceleración sistólica inicial con una caída rápida y posterior pues descenso con una frecuencia pues que trata de ser simétrica y constante con respecto a los otros espectros que corresponde pues efectivamente a un patrón arterial con un ritmo sinusal y vamos a tratar de ver varios parámetros en esto entonces dentro de los parámetros que vamos a buscar en la ecografía arterial como lo vemos aquí es la velocidad el índice de resistencia y el índice de aceleración entonces ¿cómo lo vamos a medir? entonces al tener ya nuestro espectro adecuadamente visualizado para realizar el índice de resistencia vamos a medir desde la velocidad picosistólica hasta la velocidad de fin de diástole vamos a realizar esta medida y vamos a hacer una diferencia entre esta velocidad picosistólica y la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad picosistólica y nos va a dar el índice de resistencia esto para que nos sirve para determinar si hay un aumento en la congestión en el injerto o si hay alguna alteración que nos esté dando una posible oclusión vascular entonces en las en la parte temprana en la evaluación temprana intraoperatoria es importante más que las altas índices de resistencia son los bajos índices de resistencia porque eso quiere decir que el lecho vascular tiene baja resistencia por baja llegada del flujo hacia este lugar entonces un bajo índice de resistencia menor a 0.5 es crítico cuando lo encontramos en un paciente pues con una ecografía intraoperatoria arterial o en su defecto pues no encontrar ningún espectro pues nos indica que probablemente hay alguna dificultad con anastomosis y la otra el otro parámetro que tenemos que revisar importante y que pronto a veces no tenemos tanto en cuenta es la velocidad de aceleración sistólica que se mide desde el punto de fin de diástole hasta el punto donde está la velocidad picosistólica vamos a hacer una medida de ese tiempo de aceleración sistólica y lo que vamos a tratar de evaluar es si ese tiempo tiene una medida menor a 0,08 segundos pues estamos ante un tiempo de aceleración sistólica que es normal es la velocidad picosistólica debe ser menor a 200 idealmente en la arteria hepática y un índice de resistencia mayor a 0,5 cuando nos salimos de estos parámetros pues efectivamente estamos ante una evaluación intraoperatoria que tiene un valor anormal y pues debido a esto podemos reportarlo inmediatamente al cirujano y que él pueda hacer la intervención requerida en cuanto a la evaluación de las venas suprapáticas recordar ese patrón trifásico en el cual tenemos esa onda que va inicialmente inferior luego superior y pues que es el patrón espectral usual de las venas lo debemos ver normal y permeable como lo podemos ver aquí la vena se encuentra permeable inclusive también en el doppler color y también la evaluación intraoperatoria de la porta donde en este caso debido a la cercanía del transductor con el parenquimapático pues tenemos y al movimiento respiratorio del paciente pues tenemos un patrón que es más ondulado ondulatorio pero que en general el patrón de la vena porta pues es más transverso más horizontalizado y pues que nos indica que la vena porta se encuentra permeable entonces recordar que hay factores que nos pueden modificar esa evaluación ecográfica intraoperatoria como lo son el exceso de presión del transductor es decir en este momento estamos directamente sobre el injerto por lo cual hay que controlar la presión y hacer una técnica suave vamos a utilizar la solución salina estéril para poder hacerlo y pues obviamente todas las medidas de esterilidad el ciclo respiratorio del paciente por lo cual en algunas ocasiones el anestesiólogo nos debe ayudar con ciclos de apnea y pues el tránsito intestinal que nos puede llevar a que no no podamos tener pues como una adecuada captación de nuestra señal de Doppler y pues es importante diferenciarla en cuanto a las complicaciones que podemos encontrar cuando hagamos una evaluación intraoperatoria entonces están los fenómenos de regulación arterioportal debido a que cuando nosotros tenemos un paciente en el que se expande ese volumen portal entonces ya vemos hay un aumento del volumen portal pues hay una disminución del volumen arterial y esto puede llegar a confundirse con que hay una hipoperfusión arterial es decir por ejemplo si nosotros tenemos un paciente que tenemos que el injerto es pequeño para el tamaño del paciente entonces el paciente va a llegar un gran flujo portal explácnico porque el injerto es demasiado pequeño y entonces al abrir ese lecho portal pues la arteria por contrarregulación va a disminuir su perfusión y pues va a hacer que se vean como patrones de onda un poco más pequeños entonces esto es importante porque cuando nosotros lo veamos hay que advertírselo al cirujano y es vital para permitir como ese equilibrio entre la perfusión arterial y portal y evitar la isquemia pues debido a este fenómeno de contrarregulación en el cual hay un incremento de ese flujo de la porta sobre todo pues por lo que mencionaba de un injerto que es pequeño para el paciente y pues la arteria trata de compensar con una menor percusión otra es la trombosis de la arteria hepática como lo mencionaba con esos índices alterados que ya los vimos y la obstrucción de salida de las venas suprapáticas que se puede llegar a producir en un 1 a 6% y que podemos llegar a detectarlo también en esa ecografía temprana generalmente pues cuando hay una obstrucción de flujo de salida y después de que ya se haya realizado la anastomosis podríamos llegar a tener una evaluación por radiología intervencionista para que nos permita repermeabilizarlo por vía endovascular y no digamos desbaratar toda la anastomosis y en el caso pues de que haya una trombosis de la arteria hepática dependiendo del grado de trombosis también se podría llegar a manejar por radiología intervencionista otras posibilidades están la torsión de la vena inferior la compresión cuando sobre todo de pronto cuando nos quedan los segmentos muy largos de los vasos y la astenosis de la anastomosis pues que nos evita pues el flujo adecuado de nuestro paciente entonces este es otro ejemplo de una ecografía intraoperatoria en la cual tenemos que la arteria hepática izquierda la encontramos pues aquí llenando tardíamente las venas suprapáticas la encontramos bien presentaba un hematomita posquirúrgico y la vena porta pues era de flujo adecuado y en el posoperatorio cuando nosotros hacemos la evaluación de nuestro paciente que pues fue un receptor de traspalte que recibió los segmentos 2, 3 y 4 vemos pues adecuadamente las grapas quirúrgicas el trasplante está adecuadamente drenado por las venas suprapáticas la vena porta está adecuadamente funcional y la porción arterial también se encuentra normal dentro del primer control que se le realizó a nuestro paciente entonces vemos que hay un hay como una forma una formación como un acodamiento de esa arteria hepática la cual vemos que presenta un flujo más más comprimido como como disminuido y vemos que las venas suprapáticas pues están aquí presentes pero esto se debe pues a que presenta un acodamiento de la arteria debido a que la arteria había quedado muy larga vemos que el índice de resistencia es bajo prácticamente 0,5 que es el límite inferior y cuando se realizó la evaluación de este paciente pues lo que presentaba era un acodamiento de esa arteria hepática con el que está trifásico vemos pues que efectivamente presentaba el acodamiento de la arteria hepática y posterior al acodamiento el paciente presentó una isquemia de los segmentos 7 y 6 y pues debido a esto pues el paciente requirió una reintervención para poder hacer el adecuado manejo de esta isquemia adicionalmente vemos que a pesar de que de que tenía una adecuada anastomosis la vena porta presentaba una disminución también en su calibre y también requirió hacerle una reintervención aquí a la vena porta vemos aquí el segmento pues que presentaba la isquemia que ya no presentaba esa representación en esta secuencia Smith pues por la por la pérdida de ese segmento pues del injerto y vemos esta otra ecografía intraoperatoria de un paciente masculino de 64 años que recibió este trasplante donde vemos que la arteria está adecuada vemos la porta también tiene un espectro adecuado se ve permeable pero en las venas suprapáticas vemos un fenómeno extraño y vemos una asimetría en las venas suprapáticas en la cual pues está presentado un mayor calibre está presentado un menor calibre aquí vemos la vena cava y vemos que hay una disminución severa del calibre de la vena en este segmento esto se hizo pues el reporte y posteriormente se hizo pues el inquiotact trifásico para evaluar que era lo que estaba pasando y efectivamente vemos que hay una estenosis crítica de esa vena de esas venas suprapáticas y la anastomosis con la vena cava inferior y vemos que a pesar de que el paciente se encontraba pues permeable de todas maneras presentaba esa disminución allí en el flujo por lo cual requirió una dilatación con balón por radiología intervencionista en este caso vemos unas imágenes por sustracción digital en la cual vemos que aquí hay un avance del catéter a través de esa vena que la cual está permeable pero hay una disminución pues de su flujo el paciente pues fue rayado una dilatación con balón y posteriormente pues hay una recuperación completa del flujo pues de las venas suprapáticas entonces como conclusión es importante entender la anatomía usual las variantes anatómicas y la anatomía quirúrgica para una adecuada interpretación de las imágenes del donante y del receptor tenemos que estar atentos a los hallazgos incidentales y a esos criterios de exclusión que nos puedan llevar a que el paciente no pueda llevar no pueda ser llevado pues a feliz término como receptor de este trasplante la segmentación hepática como lo mostramos al principio nos permite hacer una estimación pre quirúrgica bastante clara bastante concisa para permitir una mejor planeación y pues definitivamente la ecografía intraoperatoria es una herramienta valiosísima para detectar anomalías tempranas del injerto y permitir que el cirujano haga una intervención rápida o llamar al radiólogo intervencionista para que vea una intervención rápida que evite una complicación posterior estas son las referencias bibliográficas de lo que nosotros pues revisamos y faltó pues colocar en las diapositivas en las diapositivas pues pudieron ver algo de la revisión bibliográfica y pues recordar que en Colombia todos somos donantes de órganos y tejidos y es importante comunicar siempre esta decisión porque pues no sabemos que pueda pasar y podemos llegar a salvar muchas vidas mediante estos procedimientos muchísimas gracias bueno Julián muchísimas gracias por tu exposición me informan por acá por interno que hasta el momento no no hay preguntas ni ninguna inquietud pues me parece un tema muy relevante puesto que somos una institución pionera a nivel nacional en trasplantes entonces pues es bastante pertinente el tema gracias por las imágenes gracias por los casos y pues si no hay más si no hay inquietudes en el chat pues damos por terminada la la sesión de hoy vale perfecto como dice la doctora pues entonces si no hay más preguntas entonces damos por terminada la sesión muchísimas gracias a todos los que asistieron esperamos que hayan podido visualizar los casos y que pues las personas que seamos que seamos los los garantes pues de estos pacientes podamos tener un poquito más de acercamiento a la evaluación de los de prequirúrgica e intraoperatoria pues de estos trasplantes hepáticos y permitamos tratar rápidamente todas las complicaciones que puedan llegar a presentarse bueno muchísimas gracias y feliz noche para todos gracias